Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Sobre todo los colores, lo que identifica esta institución, el morado, que es el clásico. Me parece que a mí lo que tiene que prevalecer es eso, obviamente. Después todos los uniformes a mí me han gustado mucho, la verdad que cada uniforme nuevo que sale me gusta cada vez más. Creo que el que van a ver hoy también es demasiado lindo. En el Conavi nos ponemos las pilas por Costa Rica.